En la Comisión Legal de Cuentas hemos tenido dos debates informativos por parte de la señora Contadora General de la Nación, donde nos mostró o nos presentó los estados financieros del país con corte a diciembre 31 del 2009. Hay muchos aspectos preocupantes de este informe, pero yo quisiera destacar solo tres. El primero es cómo a diciembre 31 el país, la nación, quedó con un patrimonio negativo de menos 139 billones de pesos, cuando en el 2001 el patrimonio era negativo en 9 billones, es decir, que en los últimos años se deterioró, se disminuyó el patrimonio casi en un 10.000%, lo que significa que lo que hicieron en los últimos años fue volver plata de bolsillo el patrimonio de la nación. Otro aspecto muy preocupante de este informe es el estado de la deuda pública. Siempre se nos dijo durante los últimos años que la deuda pública venía sostenida, pero en la realidad es que lo que hicieron fue endeudar más y más al país, a tal punto que en el solo 2009 la deuda pública creció en 21 billones de pesos, dejando un saldo total de 151 billones de pesos acumulados. Y a eso hay que agregarle que cambiaron deuda pública por cuentas por pagar, es decir, dejaron muchos acreedores, muchos proveedores pendientes de pago por no incrementar aún más la deuda pública, lo que significa que de todas formas son pasivos que tiene la nación. Deuda pública y cuentas por pagar acumulados nos da unos pasivos supremamente altos y son estos pasivos precisamente los que nos llevan a tener un patrimonio negativo en 139 billones de pesos. Y el otro aspecto supremamente preocupante, no para alarmar ni para crear pánico financiero ni económico, pero sí es muy preocupante cómo se han incrementado de manera exorbitante los litigios y las demandas en contra del Estado. Hoy por hoy hay acumuladas pretensiones de los terceros en contra del Estado por 700 billones de pesos. Eso equivale a casi 5 presupuestos anuales de la nación, o equivalen a 1.5% o a un 150% mejor del Producto Interno Bruto que hoy está en 597 billones de pesos. Es decir, si llegaran a hacerse efectivas todas estas demandas ni con todo el Producto Interno Bruto acumulado del país tendríamos para pagarlas. Entonces, lógicamente aspiramos que el país no pierda estas demandas, que en todas salga bien y que finalmente le podamos dar las buenas noticias a los colombianos de que estas pretensiones de unos terceros pues no se hicieron efectivas. Pero sí hay que estar también muy pendientes de cuánto le va a costar la defensa del Estado en todos estos litigios y en estas demandas. ¿Se puede adelantar, doctor Oscar, alguna razón o algunas razones de esta situación financiera económica y social del país? Pues yo diría que, como lo decía antes, se volvieron los activos del país, de la nación, los volvieron plata de bolsillo. Cuando uno saca a la venta unas acciones de Ecopetrol y el producido de esa venta lo incorpora al presupuesto nacional para el gasto público, pues lógicamente al final se queda uno sin las acciones y sin los recursos producidos por estas acciones. También la liquidación abrupta de algunas de las empresas del Estado. Cuando arrancaban en el momento de ser decretadas en liquidación con unos activos y esos activos se fueron consumiendo durante el proceso de liquidación, al final al Estado le toca responder por las deudas de ese proceso de liquidación. Son muchos los aspectos por los cuales podríamos pensar que llegamos a esta situación de angustia en nuestro patrimonio negativo. Mire, si un municipio o un departamento presentaran ese patrimonio en ese Estado, con toda seguridad que la nación le diría que no puede adquirir un solo peso más en deuda pública, porque no tendría capacidad de endeudamiento. Lo que pasa es que a las naciones le siguen prestando porque se amparan en lo que se denomina riesgo soberano de la nación, que eso significa a nivel internacional que las naciones nunca se quiebran, que siempre tendrán con que responder por la deuda. Me parece a mí que en estos últimos años se abusó de ese riesgo nación para endeudar al país y llevarlo a estos estados tan difíciles. A modo de conclusión, ¿no podría decir que no es bueno privatizar? Y si se privatiza, ¿hay que ser muy responsable con el resultado de esa privatización? No, yo creo que hay unas actividades en las que el Estado es muy bueno y en esas actividades donde el Estado es bueno, pues no debe privatizar las empresas. Otras en las que no es tan bueno, pues que se privaticen. Pero que el producido de esas privatizaciones sirvan para apalancar inversiones futuras, futuras inversiones que no representen gastarse los recursos del producido de esas ventas porque entonces al final se queda uno sin las empresas y sin los recursos. ¿No fue entonces tan buena la gestión económica del presidente Uribe? No, el señor presidente, el expresidente Álvaro Uribe pasará la historia como un presidente que luchó por la seguridad democrática y que en cierta medida algo avanzó en este tema, pero en los temas económicos y sociales y en la garantía de los derechos humanos y en la garantía de los derechos laborales completamente rajada.